Hola, les quiero mostrar nuestro deshidratador que tenemos donde hemos estado secando algunas verduras como porotos verdes, como zapallo italiano y ahora tengo en el orégano, les quiero mostrar como está adentro como quedó miren, ahí está, lo tengo llenito de orégano miren que quedó bonito, quedó verdecito ahora lo vamos a sacar el orégano y lo vamos a hacer chiquitito lo voy a echar aquí en este barrio limpiecito para irles sacando los palitos ahí les voy mostrando miren, sacamos la primera bandeja que estaba llenita ya la tengo aquí en el balde y ahora la apretamos bien para que se quede como cruje, está sequito, sequito y aquí la apretamos muy bien así, que vaya saliendo toda la flor, toda la hojita se vayan defendiendo de los palitos miren, ha sido quedando el orégano está pero muy hermoso este año, está verdecito, está riñico está muy, muy, muy bueno la cosecha llevo todo esto solamente de dos bandejas de secador así que tenemos para rato todavía la cosecha de orégano está hermoso el orégano y esto también es una mata y tengo tres matas las que tengo que secar así que voy a tener harto orégano para cosechar para cambiar por cualquier cosa después con mis vecinos con la persona que necesite y yo tenga gracias, gracias Madre Tierra por esta abundancia gracias